El futuro de la humanidad 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 Cartagena Cartagena Ese sabor, ese ritmo Eres fabulosa Esto es lo que nosotros debemos difundir El folclor de nuestra patria El festejo, la marinera La marinera, el condero, la pampella La marinera del centro, del sur, del norte Así como la marinera norteña Ya es un baile mundialmente conocido También lo nuestro, nuestras raíces Porque el peruano tiene de inga, de mandinga y de todo lado Así que, por nuestra música peruana ¡Jijí! 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 ¡Jijí!